Oración de la noche de hoy, viernes 22 de diciembre del 2023 Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido Quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados Señor mío, te ruego que escuches mi oración Que limpies mi alma de todo aquello que pude haber hecho mal Ya sea consciente o inconscientemente Perdóname si puse por encima de ti lo material Si me he ocepcionado con las riquezas de este mundo Perdón si por buscar mi felicidad en esta tierra Me he olvidado que la verdadera felicidad La puedo encontrar a tu lado Gracias Padre Santo Gracias porque he podido llegar a mi lugar de descanso Porque durante el día estuve bien Logré hacer muchas cosas Gracias por mis hermanos Por todo lo bueno que han hecho por el mundo Por tus mensajeros terrenos Por tus ángeles de la guarda Gracias por los sacerdotes Por su hermosa labor de guiar nuestra alma Hacia tu reino Por las oportunidades que he tenido de confesarme Y recibirte en la Sagrada Eucaristía Alabado seas mi amado Señor Porque te tomas el tiempo de escucharme Y concederme lo que necesito Te glorifico mi Dios Porque tú eres lo más bonito y sublime Que pude haber conocido Eres mi mayor anhelo Señor mío Deseo entregarte mis apegos en esta noche Todos aquellos afectos que desvían mi interés De lo realmente importante Que pueda valorar lo que me has dado Pero sin ponerlos por encima de ti Y de tus enseñanzas Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo En unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén También a ti Santísima Virgen María Te encomiendo esta noche Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Que el Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén